El día de hoy mis amores voy a estar mandando un saludito muy especial para Kizo el Gamer, Miriam Castillo y Lali Lucena. Muchas gracias por esos mensajitos tan lindos. Muy bien, el día de hoy voy a estar haciendo una decoración un poquito especial. Ya que me han pedido que esté diseñando la casa de Nari. Por eso vamos a estar ingresando a la casita gratis. Si bien no voy a estar utilizando solamente artículos gratis, sino que voy a estar utilizando un poco de todo. Vamos a estar realizando la casita de este personaje tan peculiar que todos nosotros queremos muchísimo. Recuerden que tenemos una meta de 1000 likes para un nuevo video como este de Toca Life World. Y si querés un saludito simplemente tenés que dejar un comentario. Nada más, nada más. Eso es solo. Cuanto más comentarios tengamos, más saluditos vamos a estar enviando. Y obviamente cuantas más vistas y más likes, más saludos vamos a estar realizando. Así que si vos querés ser saludado en el próximo video, ya sabes lo que tenés que hacer. Simplemente anda a la sección de comentarios y deja algo muy, muy, muy bonito. Pero bueno chicos, para los que no conocen mucho a Nari o quizás son medios nuevitos en el juego. Les comento que ella es una niña de 10 años y es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque tiene una imaginación muy, muy, muy activa. Tanto que se la pasa soñando con figuras que ven las nubes, con amigos imaginarios. Y obviamente tiene las cosas que más les gusta y las cosas que no les gusta. Por ejemplo, una de las cosas que no le gusta mucho es el tema de la limpieza. No digamos que no le gusta mucho la limpieza, sino que le gusta mucho jugar, revolcarse. Entonces no es muy amiga de estar dándose baños. Pero bueno, es algo que es necesario tener en las casas, ¿no? Por otro lado también tiene una casita en el árbol súper, súper, súper secreta. Con la cual ella con unos binoculares espía a todos los que viven en Toca. Sí, se las pasa espiando a todos, 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 todos. Porque es muy, muy curiosa y le encanta sacar fotos. Así que vamos a tener que estar atentos. Por eso, por eso mismo es que decidí poner esa casita de juguete en realidad. Pero más que nada para tratar de semejar un poco eso de la casa del árbol, ¿no? Estamos utilizando colores básicos, ¿no? O sea, tenemos mucho blanco, negro y los estamos cortando con un poquito de rosa y verde. Ya que estos colores son los más, más, más característicos de nuestro personaje tan querido. Le gustan muchísimo las vacaciones. Le encantan las vacaciones. Por eso es que decidí poner palmeras y flotadores y pelotitas de playa. Otra cosa que le gusta mucho a nuestro personaje son los popós. Sí, las cositas con figuras de popó. Eso le encantan. Le fascinan. A Nari le encanta el popó. O sea, por eso, bueno, no agarré popó, pero sí decidí hacer los slime y darle la formita del popó. Y bueno, ponlo como de forma decorativa. Que creo que está bueno. Aparte, tiene una gama de colores suave, justo con los colores que a ella le identifican. Vamos a estar colocando esto. Una lupa. ¿Por qué? Porque le encanta buscar pistas por todos lados. Entonces, sí o sí. Si vamos a tener binoculares, también tenemos que tener una lupa. Sí o sí. Y este panel es muy, 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 muy importante. Ya que es fanática de sacarle fotos a todo. Le encanta sacarle fotos a sus amigos, sacarse fotos a ella, sacarle fotos a desconocidos. Le encanta sacarse fotos a todo, 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 todo lo que se cruce. Ahora, hay una cosa que detesta y es el tiempo. No le gusta el paso del tiempo. No, no, no. Ella quiere poder jugar y divertirse todo el día. Por eso, en esta decoración no vamos a poner ni un solo reloj. No, no. Esta es la casa ideal para Nari. Para que todas sus ilusiones se hagan realidad. Como este es el sector tipo casa del árbol y medio playera, prefiero poner una pileta inflable como para que ella, si quiere jugar, juega y de paso se baña, ¿no? Pero bueno, vamos a estar colocando esa pileta. Y hay algo con lo que me siento muy identificada, que lo comparto muchísimo con ella y es que ama los helados. Los ama muchísimo, muchísimo. Así que, obviamente, voy a poner muchos helados. Sí, 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 muchos, muchos helados. Recién había puesto el tarro de pochoclo pensando que quizás podía poner el cono de helado. Y iba a quedar el cono adentro del tarro de pochoclo y que se iba a ver solamente la bochita de helado, pero resulta que no. Resulta que no. Así que, bueno, no intenté, pero no quiso. Como estamos hablando de una niña de 10 años, vamos a poner una mochila escolar, por más de que no le guste ir a estudiar. No importa, vamos a poner la mochila escolar, la va a tener ahí aunque sea. Y vamos a poner estas cositas, murciélagos y fantasmitas, porque si hay algo que a ella también le gusta mucho, es asustar a sus amigos. O sea, le encanta, se divierte cuando los asusta. Entonces, vamos a poner algunas fantasmitas y estas cosas para marcar esto que tanto caracteriza a nuestra querida amiguita. Vamos a ver qué más podríamos estar colocando. Quiero poner un mueblecito por acá. Vamos a levantar esto. Ahí me gusta mucho, mucho, mucho. Y ahora sí vamos a poner un poco de iluminación. Vamos a ver... Oh, esto para acá me encantó, me encantó. Bien, bien de juego, bien de juego, me fascina. Vamos a encender las luces y a colocar algunos artículos que he recolectado, que creo que nos va a venir muy, muy bien para esta decoración. Tenemos muchas fotos, muchas con nuestros amigos, obviamente. Y tenemos... A ver, a ver, a ver... Los binoculares, cámaras de fotos, muchas, muchas, muchas cámaras de fotos. Tenemos lámparas de lava. No sé por qué me gustó la lámpara de lava. Como que la vi y dije, ok, esto es algo que podría llegar a gustarle a ella. Aparte, es con verde y rosa, que son los colores que a ella le identifican, ¿no? Entonces, no podía no ponerla. Traje esa lámpara grandota con forma de popó, que me pareció genial para tenerla en la casita secreta. Y no van a decir por qué tengo esta nube, por qué tengo el perro ese rosa con cabeza de nube. Y es porque a ella le gusta mucho mirar las nubes y buscar figuras, crear personajes con su mente. Entonces, me pareció una muy, muy linda idea colocar este perrito con cabeza de nube acá. Y, obviamente, poner esa nube medio lluviosa sobre la casita, ya que es algo que la identifica mucho. Y obvio, obvio, no puede faltarnos nunca, jamás, en la vida croquette. No, chicos, croquette no puede faltar nunca, 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 nunca. Vamos a poner un cepillo de dientes y no me convence mucho esto. O sea, me hubiese gustado poder poner un lápiz ahí, pero como no puedo ponerlo, vamos a ver si lo he... Algo quiero poner y no se me ocurre que... A ver, déjame pensar. ¡Fantasma! ¡Oh! Esto me encantó. Sí, un fantasma. Genial, genial. Divino, divino. Voy a colocar esto por acá. Esto... Vamos a reacomodar un poquito las cosas. Y yo creo que de esta manera estaría casi finalizada nuestra casa de Nari. Ahora sí, vamos a tener que esperar y ver qué es lo que piensa ella. ¡Ay, esto me encanta! ¡Me encanta esta casa! ¡Está súper divina! ¡Ay, sí, me encantó! ¡Ay, hola, croquette! ¿Cómo estás? ¡Ay, sí, no puedo creer! ¿Te gusta esta nueva casa? ¡A mí me encanta mucho! ¡Ay, tanto te ha gustado que has crecido tanto! ¡Ay, me gusta mucho! ¡Eres muy esponjocito! Pero vuélvete a chiquitito, por favor. Sí, necesito que te regreses. ¡Ahí está! ¡Ve a comer! ¡Ve a comer! ¡Ay, mi croquette me hace caso! ¡Qué bueno que eres! ¡Ay, me encanta este dormitorio! ¡Yo tengo mucho popó y tengo mucho helado y mucho fantasmitas y cámara de foto! ¡Ay, ya sé lo que puedo hacer! ¡Ay, ya sé lo que puedo hacer! ¡Puedo ir a sacar nuevas fotos para ponerlas en mi colección! ¡Sí! ¡Oh, veamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! A ver dónde podemos ir a sacar fotos. ¡Oh! ¡Esta es mi casita secreta! ¡Eh! ¡Jeje! En esta casita secreta voy a poder sacar fotos. ¡Uy! Con estos binoculares voy a poder espiar a todo el mundo. Esto me encanta, me encanta, me encanta. ¡Ay, qué bueno que está esta casa! ¡Me ha encantado! ¡Ah! ¡Un baño! No me gusta bañarme. Yo sé que estoy apestosa, pero no me gusta bañarme. Yo quiero jugar todo el día. ¡Sí! ¡Yo quiero jugar! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Me encanta mi casa! ¡Ay! Seguramente... ¡Oh! ¡Están llegando! ¡Ya están llegando mis amigos! ¡Ay! ¡Me encanta tu nueva casa, Nari! ¡Ay! ¡Gracias, lo sé! ¿Viste qué linda que ha quedado? ¡Está realmente divina! ¡Me encanta muchísimo! ¡Puedes sentarte y comer helado si quieres! ¡Mmm! Bueno, muchas gracias. Permiso, voy a comer algunos heladitos. ¡Ay! ¡Qué rico que se ve esto! ¡Oh! ¡No puedo creer que lo hayas traído a Croquet! ¡Ay! ¡Es tan divino! ¿Eh? ¿En serio te parece divino? ¡Es la cosa más bonita y esponjosa que he visto en mi vida! ¡Oh! ¡Me alegra que piense lo mismo que pienso yo! ¡Para mí es hermoso! ¡Eh! ¡Mmm! Yo ya sé dónde me voy a sentar. ¡Sí! ¡Hola! ¡Ay! ¡Pero Diddy mola un poco! ¡Ay! ¡Me pones tan feliz que estemos todos juntos! ¡Estoy tan contenta! ¡Voy a estar dejando estas cosas por aquí! ¡Ay! ¡Ay sí! ¡Qué lindo! ¡Estoy tan feliz de que estemos acá comiendo helado y jugando juntos! ¡Sí! ¡Me encanta cómo quedó tu casa! ¡A mí también me encanta! ¡Qué feliz que soy! Si te ha gustado el video no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta también! ¡